Driver is in custody, I repeat, driver is in custody Routine EMS, oriental Los por tres días se explican Pudencia a su paso por meta Quizás el más buscado de todo el planeta Pudencia alляется en Pern Außerdem No� jointly a la policía, y desconfías Senglía se acerca la energía Y los sinónicos no se estaría Hoy es su vida y por eso mafias respetan suvaría Ya es una utopía Darleutches Love a y el presidente Y nunca reconocerían su carrocería Y viernes desafía No le alcanzaron todavía Y menos siendo espectáculos Toda en el he estado de esta edición Sigue por su guía Toro y Mía se desvían Descubren atajos que de tránsito tan siquiera conocía Sirenas de patrulla suenan en Vancouver Si la adrenalina sube el cielo se cubre de nubes Presume y luce el nuevo look del carro que conduce Si oculta el rujo de ese cruce Es mi manera de ser hoy el más buscado De entrar en la lista negra con mi nombre en ella Rompe las reglas y apre para tu carro y ser respetado De esa forma tú serás el más buscado El más buscado Corre, acabado, llogado Soy dueño y señor del asfalto El más buscado El más buscado Corre, acabado, yo gano En competiciones quedan exhaustos El más buscado 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 Esta negra Tú soy pesa Soy presa ¿Quién frena? No hay reglas Si quieren retar cuando quieran Conduciendo un macarrón Exento de lamentos Esteto, sargento Cross Un experto en persecución Voy con un corcho En carrera Rechiendo ruedas Donde la magia Respecimiento Y además también Carrejas ilegales Corrupción en Vancouver Con Mitsubichis BMW Si no se ocupe Da igual la meta El túnel Que se prepara Aquel que se involucre Yo subo el volumen De mi subcuber Mi voz Supe fuerte Aquí comiense Con miedo a quien Aparte Atrás de tu rivales Tienen más hambre Y no sangre Aquí no caben No valen En calles Escucho los cristales Despedazándose Sobre el asfalto Cabros salen De la pista Los calles Por partes Pagan el precio De riesgo Van ciegos Concientos antequiebros Tertos inexpertos En esta carrera De dos Tu posición es sexto Lo siento Veo que tu automóvil No es el defecto Me escapo Me siento como un gran capo Un gran carro El más caro El más atroz Arraso Soy el más buscado Me traes las manos Me encienden sus faros No paro Yo ganos Un atraso Estás avisado El más buscado Yo gano Soy una señal De mis falso El más buscado El más Pisa fondo Y no suelta el gas El más buscado Corre Arrápalo Yo gano En competiciones Quedan exhaustos El más buscado El más buscado El más Pisa fondo Y no suelta el gas El más buscado El más El más buscado El más buscado El más buscado La magia Prókra Hay más ¿Qué es eso? El más hum мне All the above Because you can't get in I don't want no problem He quedado en mi profesionario Make you shake your kids Thank you Fader's take it personal Like a karneda Tights off Neo time on Let's bo Na na Chima My name is on Let's go Let's go To hira-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-go It's good 21 go Jani-ni-igo-ni-go-ni-go-so I'm the one to show you I'm the one to show you I'm in Tokyo If you see it then you meet it then you know you have to go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!